Alégrate joven en los días de tu juventud y tome placer tu corazón en los días de tu adolescencia. Devoción matutina para jóvenes, una conexión con el cielo que nos permite relacionarnos con nuestro Creador. En la voz de Daniel Ramos, desde Connecticut para el Mundo. Una vez más nos volvemos a encontrar en este rincón del estudio de la Palabra de Dios y llegamos exactamente a media semana, esperando siempre que Dios nos acompañe y que Él sea nuestra guía en cada momento de nuestra vida. Para esta mañana, la matutina nos trae la temática historias de hoy y el título, El Regalo de Santiti. El texto bíblico lo encontramos en el libro de Salmo, capítulo 34, versos 17 y 18, y nos dice Los justos claman y el Señor los oye, los libra de todas sus angustias. El Señor está cerca de los quebrantados de corazón y salva a los de espíritu abatido. Aquel día volví triste a casa porque Él estaba triste. Sus pequitas coloradas y sus ojos azules muchas veces me animaban en los días en que más cansado estaba. Muchas veces me esperaba con mi chocolate favorito o con un simple mensajito dibujado en el pizarrón. Pero ese día estaba apagado, un poco aislado y me confesó que le dolía la cabeza. Más tarde me enteré que era en parte porque su papá había tenido que viajar unos días por trabajo. A su edad yo tenía la misma reacción cuando mi papá viajaba por trabajo, así que enseguida simpaticé con él. Lo cierto es que con sus ojitos llenos de inminentes lágrimas nos despedimos esa tarde y volví caminando a casa. Oré por él porque lo entendía, porque mientras subía por la calle me puse a pensar que su vivencia no solo me hacía recordar mi niñez. Y es que ese día yo también estaba extrañando a mi papá celestial. Me había alejado un poco de él al estar llena de cosas para hacer y no dedicarle tiempo. Sentía que me hacía mucha falta charlar con él, pasar más tiempo juntos, escucharlo más. Y aunque no me dolía la cabeza, veía en mí la sintomatología típica de la aridez espiritual. Santi me hizo ver que no siempre reaccionamos con tanto dolor cuando nos alejamos de Dios, que a veces somos más indiferentes a esa distancia, que hay días que terminan con una comunicación insuficiente sin que parezca afectarnos demasiado. Unos días más tarde, con una sonrisa triunfaria en el rostro, entró al aula de la mano de su papá y me regaló una riquísima torta. ¿Y tú? ¿Sientes que quizás te has alejado de él o que lo extrañas? Nuestro Padre celestial no se cansa de mostrarnos, hasta en los más mínimos detalles, que está ansioso por pasar tiempo con nosotros y que a su lado las lágrimas pueden convertirse en gozo. Su corazón está abierto a nuestros pesares, tristezas y pruebas. Podemos apoyar el corazón en él y meditar todo el día en su bondad. Él elevará el alma por encima de la tristeza y perplejidad cotidianas hasta un reino. De paz, el discurso maestro de Jesucristo, página 17. Querido amigo, que podamos siempre sentir la necesidad de caminar con Cristo, que tengamos siempre esa hambre espiritual para poder estar cerca de él y buscarlo cada mañana al despertar. Que Dios te bendiga y que tengas un hermoso día. Devoción matutina para jóvenes. La conexión entre el cielo y tú. Un momento en el mejor momento de nuestra vida para conocerlo y vivir como él vivía. Esta fue una presentación de Canaan 7 Day Adventist Church y Their Ministries. ¡Hasta la próxima! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!